Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Adelita, la mujer más famosa de los corridos revolucionarios. Adelita, existió efectivamente heroína de la revolución. A los 13 años, contra la voluntad de su familia, se enlistó. Se incorporó por propia decisión a un grupo de enfermeras. Se presentó ante la presidenta de la Cruz Blanca y ahí se dio de alta. Adela Velarde Pérez subió al entren de enfermería en Chihuahua. Su misión, atender a los heridos del ejército constitucionalista. Prefirió dejar una vida cómoda, holgada y sin preocupaciones. Su familia era de buena posición y se dedicó a servir, no como soldadera, sino como enfermera. Adelita, risueña, delgada y bonita, los soldados de la tropa comenzaron a llamarla así cariñosamente, Adelita. El 20 de noviembre de 2014, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Consulado de México en Río, Texas, celebró ese día el 104 aniversario del Movimiento Armado y tuvo lugar con un homenaje a la Adelita, Adela Velarde Pérez. Este fue el único corrido del autor. Nunca se casó, pero Adelita tuvo un hijo de él, Antonio Gil del Río Armenta, que murió sirviendo en la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces alcanzó su edad. Adelita acompañó a Antonio durante los triunfos del Centauro del Norte en 1914 y luego en la llamada Batalla de Gómez Palacio, resultó herido de muerte. Ella todavía siguió como enfermera hasta la Batalla de Zacatecas. Entonces dejó pertenecer formalmente al ejército con dificultades. Cuando llegó a México, se empleó como mecanógrafa en la Administración de Correos Número 1. Así es como se escribió la historia de la Adelita, la del corrido. Y existió siendo un personaje de la vida real. Y que vale mucho la pena recordar en torno a un aniversario más de la Revolución Mexicana. ¡Oh, qué interesante! Y ha de haber fotos de ella, ¿no? En el archivo Casanova. Casasola. Casasola, perdón. Casasola. Hay una fotografía de ella que es muy conocida, que está asomándose a la puerta. No, no, no. Esa no es. Esa es una soldadera. Esa es una delicto huertista. Pero ahí dice que es la Adelita. No, que va a ser la Adelita. Alguien se le ocurrió poner. Pero esta es una investigación más seria, más acuciosa. Y faltan algunas otras personalidades de la fama que alcanzaba el cántico general en esos años. Es que además la importancia que tenían las mujeres en esta guerra. Porque, una cosa, las mujeres iban a pie. Iban cargando, no sé, las canastas en el rebozo. Si había niño o las pertenencias que tuvieran que estar moviendo de un sitio a otro. Preparar los alimentos, curar a los enfermos. Mujeres incansables y sujetas a un rigor, a unas penurias tremendas. Y sin embargo tener eso, mira, me llama mucho la atención la película de Enamorada. Cuando precisamente ahí, claro que esto fue ficción, pero María Félix deja las comodidades y se va a seguir a su hombre. Y realmente ese es el ejemplo, esa es la tradición que existía. Que se iban a seguir a su hombre y a acompañarlo durante todo este tiempo de guerra, de batallas. Pero ella es a pie. A mí me parece que en la cucaracha hay un reflejo un poquito más fiel. Más a lo real. Sí. El bivac, la gente esperando para atacar o incorporarse a otro grupo. Y está muy bien logrado el ambiente en medio del estruendo de la batalla. Y hasta una parturienta a quien se le ocurre. Lo bueno es que esas cosas ya no pasan, ¿verdad? Pues cuando volteas y ves a la caravana. Sí, claro. Claro. Hay un reflejo. En otras circunstancias, claro, ¿no? Pero también una participación de la mujer que no entiendes hasta que no ves detrás de ella lo que hay. La injusticia, la inseguridad, la falta de oportunidades, medicinas, alimentos elementales. Entonces, pero no es que se iban por voluntad. No es que a todas las llevaran en la leva. Muchas de ellas se iban por voluntad. Y no es que fueran a pie por un sentido de inferioridad. El caballo era una herramienta de trabajo. El caballo daba la importancia de que había que atacar rápidamente. Y ellas tenían, con los heridos, con los niños, con todos. En la retaguardia, los otros se tenían que rifar. Se encelalla sin caballos que hubieran hecho. Y sí, efectivamente, se iban por gusto las que, así lo decidían muchas, se quedaron. Dejaron ir al hombre. Y el hombre se buscaba otra vez. Sí, claro. Quedaron viudas o hicieron otras vidas que las menos de ellas rehicieron sus vidas, las que ya tenían hijos. Las que solo eran novias, pues no. Pero es muy curioso que las edades que se mencionan, la de Adelita, que tenía 13, y muchas de las que se fueron, se fueron muy jovencitas, porque es la etapa en la que el enamoramiento es tal, que sienten que no pueden vivir sin el hombre y se iban siguiéndolos. Pero además era ya cuando ya estaban propicias para el matrimonio. Era una etapa en la que la vida era tan corta que la aprovechaban. Sí. Por eso matrimonio es de 14, 15, 16 años. Aquí una mujer que sobrevivió al parecer a este tipo de aventura fue muy conocida porque manejaba una especie de recreo para los hombres cuando ya no tenían otra opción más que dedicarse a brindar placer. ¿Te refieres a la bandida? Sí, 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 acaso. Claro que está muy lejos todavía de representar realmente a una mujer revolucionaria. Pero se dice que era esposa del bandido. Uno de los integrantes de los grupos revolucionarios. Pues esa es esta mujer a la que recordamos este día en que ya como que el festejo fue perdiendo lucidez. Sí. Yo recuerdo que era el de mayor atractivo en cuanto a los desfiles conmemorativos porque se había tratado de deslindar la violencia y convertirlo en una exposición deportiva y de bellezas. Pues sí, es decir, desfilaban, por ejemplo, las medallas de los Juegos Olímpicos, los medallistas, cada dependencia preparaban un cuerpo ahí para desfilar y les daban sus uniformes y todo. Y a veces hacían tablas gimnásticas. Pero se invitaba a caballistas, a estrellas del cine y la televisión. De acuerdo, una vez hasta se resbaló un caballo en un acto que hicieron exactamente frente a Palacio, de que soltaron el caballo y se supone que iba a brincar de uno a otro, una cosa así, y se resbaló. Cayeron. Hubo un accidente en ese desfile. Y trataban de hacer algo precisamente frente a Palacio Nacional. Espectacular. Brincar por una aro, cosas así. Y en época de Luis Echeverría, Doña Ester, se le ocurrió que los niños participaran en el festejo y se hicieron tablas gimnásticas en la Plaza del Zócalo. ¡Qué tortura! Los niños de Puebla tenían una... Tenían todo un extremo del Zócalo con aquellas láminas de colores con las que ponían letreros. Y los niños de primaria y secundaria hacían tablas... La verdad se veían muy bonitas, pero para los niños era... Y para los maestros era terrible. Imagínate entre las multitudes y estar sacando a niños del Zócalo en medio del desfile era terrible. Pero sí lucían mucho. Y al año siguiente, o a los dos años, se hizo un desfile con niños de escuelas primarias, nada más en el entorno del Zócalo, pero todos vestidos como villa, como zapata, como soldaderas las niñas. Hubo... Creo que fue en el 74, 75. También en el 60, que fue el sesquicentenario de la independencia y el medio siglo de la revolución, hubo desfile en el 20 de noviembre de, bueno, ya adultos, pero de contingentes de caballería uniformados según las distintas facciones. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, abuelita, por Dios, te lo ruego que con tus ojos me vayas a llorar. Gracias por ver el video.